¿Qué haces ahí dentro? ¡Oh! ¡No te alejes de mí! Creo, vamos, vamos. ¡Entonces quédate ahí fuera! ¡Quédate! ¿Qué haces ahí dentro? ¡Oh! ¡No te alejes de mí! Te veo, vamos, vamos. ¡Entonces quédate ahí fuera! ¡Quédate! ¿Qué haces ahí dentro? ¡Oh! ¡No te alejes de mí! Te veo, vamos, vamos. ¡Entonces quédate ahí fuera! ¡Quédate! ¿Qué haces ahí dentro? ¡Oh! ¡No te alejes de mí! Te veo, vamos, vamos. ¡Entonces quédate ahí fuera! ¡Quédate!